En un mar de dudas nos ahogamos Pues almas que ya no se abrazan Las olas de rincón nos abrastran En un naufragio sin esperanzas Cenizas de pasión quedan en el aire Recuerdos por amor que se desvila iré Dos corazones matos que ya no se ama iré Víctimas del desgaste y del destraire Las palabras hirientes como dagas Heridas que nunca cicatizan Las peleas constantes como plagas Que lentamente nos consumen y nos matirizan Cenizas de pasión quedan en el aire Recuerdos por amor que se desvila iré Dos corazones rojos que ya no se ama iré Víctimas del desgaste y del desaire Intentamos remendar lo que ya está roto Pero el hilo se ha desgastado y no hay retorno Es hora de aceptar que nuestro tiempo ha terminado Y seguir nuestros caminos separados y solos Y seguir nuestros caminos separados y solos Víctimas del desgaste y del desaire Nos despedimos con un último beso amargo Un adiós que sabe a derrota y a fracaso Pero en el fondo sabemos que es lo mejor para ambos Un final doloroso pero necesario para nuestro renacimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!